Ya haciendo el hueco para plantar esta frangüesa, robo semifolios y la ventaja de tener un bieldo aquí en el terreno es que te permite rápidamente hacer un hoyo y como yo aquí llevo tiempo aplicando técnicas agroecológicas, el cielo está sumamente flojo y bien húmedo por todos los beneficios cuido de las creaciones de Jehová Dios y todo funciona bien no voy a dejar tan profundo para que los rizomas se extiendan bien entonces quedaría así, nomás soporto un poco de agua y ya directamente sacarla de la bolsa ponerle y ponerle un tutor para que se vaya poco a poco y esta planta de frangüesa primeramente Jehová Dios ya en enero, febrero, marzo, en abril y mayo va a estar produciendo algo bien y ya va a obtener un poco de ganancia y ya les muestro como queda, ya la planta de frangüesa, robo semifolios ya puesta en el suelo ¡Gracias! ¡Gracias!